Dulce Poder Pensando en ella, desesperado De bar en bar, de trago en trago Quiero tenerla, aquí a mi lado No sé qué hacer, muy alocado El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de las que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Y si se trata de amar, prefiero estar contigo Música Sin rumbo fijo, voy caminando De pueblo en pueblo, de lado a lado Sé que la gente ha comentado Que por su culpa ya estoy cambiado Música Pero no me importa nada si estoy convencido Que la alejaron de mí, ella no lo ha elegido Música El que no sabe de amor, nunca ha comprendido Música Y comprenderá jamás a un hombre en tristecidad El amor que le profeso siempre irá conmigo Música No soy de las que abandonan sin lograr su objetivo Música Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Música Y si se trata de amar, prefiero estar contigo Música 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 Gracias por ver el video.